Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy estamos en la comuna de Las Condes y nos hemos trasladado hasta acá para conocer la historia de Carla Fromentín, una chica de 28 años que nos enseña que a pesar de las adversidades, los sueños se pueden cumplir. Así que acompáñenme y las vamos a ir a conocer. ¡Hello! Carlita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Un gusto. Un placer. ¿Te ayudo? Ya. ¿Tú dimas nomás? Ah, pero tú lo has visto. Sí, es costumbre ya. Queremos conocer más de ti. Cuéntanos, cuéntanos de tu infancia. Bueno, yo nací con un problema en las caderas que se llama esterigio múltiple y también pie bot, que es los pies hacia adentro. El tema de las caderas me operaron a los dos años. Después de la operación igual me costaba mucho caminar. Caminaba como con las rodillas así juntas y cojeando. Igual era distinto, yo era una persona distinta desde chica. A los dos años te operaron y después de esto te operaron a los 12, ¿no? Bueno, yo ya como te conté caminaba con dificultad. Me costaba ya tanto y me cansaba tanto que con mi mamá fuimos al doctor y ahí tomaron la decisión de operarme a los 11 años. Me operaron ahí de las caderas con prótesis completas. Y porque las tenías atrofiadas. Me operaron y ahí hubo negligencia médica en la operación. Y ahí quedé en siedad de ruedas. Fueron, yo creo que los peores años de mi vida. Al principio yo odiaba la siedad de ruedas y yo no quería salir a la calle. Bueno, me hacía las típicas preguntas cliché de por qué a mí, de por qué me pasó. No entendía tampoco más o menos lo que estaba pasando y lo que estaba viviendo. Yo antes caminaba y por qué tenía que estar en siedad de ruedas ahora. Eso era como lo importante que yo me preguntaba siempre. Si antes yo caminaba, por qué tuve que salir de la clínica en una silla. Y por qué tengo que ser, por qué me tengo que privar de las cosas que tengo que hacer en mi vida si yo quería jugar, no quería estar sentada. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el diagnóstico después de la operación? Se supone que yo iba a caminar a las semanas después o al mes después, algo así, de lo que recuerdo, y no pasó nada. Estuve en kinesiología un año, después pasó otro año y no pasaba nada. Ellos mismos me decían que no siguiera perdiendo mi vida y mi tiempo porque no estaba funcionando. Fui a muchos doctores, a muchos, a muchos, a muchos, porque yo quería saber lo que me había pasado y no había respuesta. Y ahí fue cuando uno supo el diagnóstico certero, que era negligencia médica de este nervio que me pasaron a llevar. Te pasaron a llevar un nervio, entonces esto ya quiere decir como que... Que es irreversible. Es irreversible. Yo estuve dos años, casi tres, en rehabilitación. Y esos fueron los dos peores años que yo dije. Bueno, me sentía súper mal, me sentía muy como vacía y sola. También tuve que sacar el colegio, me tuve que salir. Dejé mi vida de lado por estar toda la tarde y todo el día en la rehabilitación. Fue un momento súper malo porque yo me la pasaba llorando siempre. ¿Cómo fue el retomar todas las actividades normales para poder superar esto? Sí, ya yo tomé la decisión, bueno, en conjunto con mi familia, de volver al colegio porque yo ya no quería seguir estancada. Como que sentía que estaba muy estancada. Y ya aquí empieza a entrar como la Carla más empoderada, me doy cuenta. Y intenté estudiar, ¿no? Quería una carrera 100% de comunicación o humanista. Entonces dije como, ya voy a intentarlo con relaciones públicas, que era como lo que más se adecuaba y se acercaba a mis gustos. Congelé al segundo año. Y ahí dije como, no, yo necesito hacer algo que me llene el alma y que pueda sacar onda lo que yo realmente quiero. Como que sentía que no estaba haciendo lo que yo quería y ni siendo yo misma. Y yo dije, no, me voy a tirar a los leones y me metí a teatro. En algunas universidades me decían que no por la silla. Porque hay muchas universidades que te dicen, no, es que teatro, ¿cómo lo vas a hacer? Porque de hecho yo tuve que llegar a una academia en donde hice un taller de teatro y fue la única academia que me dijo que sí, la única. Estudié, me costó mucho, me costó muchísimo. Yo, de hecho, el ramo de movimiento era lo que más me costaba. Pero le daba, le daba. Yo decía, no, no me voy a quedar ahí porque me decían como, no, si quieres, tú haces trabajos teóricos. Y yo decía, no, yo voy a hacer igual. Y ahí fue el bichito que me dio de, una vez me preguntaron, me dijeron, ¿cómo lo haces con movimiento onda? ¿Cómo lo haces para bailar en la silla? Y ahí me quedé pensando y dije, ¿cómo lo hago si nunca he bailado y lo voy a hacer? Lo quiero hacer. Porque me dijeron y yo dije, como ya, intentemos. Cuéntame, ¿cómo fue este proceso con la danza? Me metí a la academia Rodrigo Díaz porque empecé a buscar, a llamar, a insistir y toda la cuestión. Y en ese entonces era la única que me aceptaba. Y me metí al taller de Zumba, estuve como un semestre y de ahí dije, no, me voy a meter a otro que sea más difícil. Me metí a reggaetón y era coreográfico. Entonces era aprender pasos y aprenderse menos de media hora la coreografía. Entonces era como un desafío grande. De ahí me metí a otra academia. ¿Y cómo fue esto de la otra academia? A Wolfpack me metí. Ahí se me hizo mucho más difícil. Me metí a reggaetón también porque era como un baile urbano de hip hop, reggaetón. Pero siempre autodesaciándote. Sí, porque siempre, por más, siempre. Se me hizo más difícil, pero yo entrenaba mucho. Iba siempre, entrenaba, 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 quería más, más, más. Porque yo, todo el mundo me decía como no, es igual lo hacéis súper bien. Y yo dije, no, yo quiero onda hacerlo más, mucho mejor. Porque yo sentía que yo no lo estaba haciendo tan bien como yo quería. Y hasta que llegué a Power Peralta. Y yo dije, como no, ya se acabó la cuestión. Yo voy a entrar y le voy a dar todo. Y lo di todo. Oye, Carlita, yo quiero preguntarte. Después de todo lo que hemos hablado, ¿cuál ha sido como, qué fue lo más duro de todo el proceso? Claramente, yo creo que lo más complicado ha sido la silla de ruedas, el aceptar, estar en una situación de discapacidad, como se dice. ¿Qué voy a hacer si ahora estoy en silla de ruedas? ¿Cómo voy a cumplir mi objetivo y mis sueños? Y ahí fue cuando yo pensé y dije, como, tengo que sí o sí integrar mis actividades a la silla de ruedas. Sí he hecho muchas cosas y gracias al arte yo creo que eso me ha dado cuenta de que pude integrar mi silla perfectamente al teatro y a la danza y a todo lo que yo quiero que él me proponga. ¿Tú qué mensaje o qué le podrías contar a los otros niños, a las otras personas que están en el mismo proceso al cual tú ya estuviste? Que sean ellos mismos y que traten de cumplir sus sueños sí o sí, que no los limite una silla de ruedas, eso siempre yo lo he dicho. Que salgan como de la comodidad de la silla y que vayan más allá y que demuestren, no por los demás, sino que demuestren porque yo puedo y soy yo misma y yo lo voy a lograr. Yo me doy cuenta que el mejor mensaje que enviaste es que los límites se los coloca a uno mismo y nadie más tiene el derecho a colocarlos. Nos contaste que hay una sorpresita, vamos a ir a conocer más allá también, una de las grandes pasiones de la Carlita. Y llegamos a mi segundo garfo. Oye sí, hemos llegado a Parwel Peralta Dance Studio, a los Parwel Peralta. Acá me contaste que estoy en segunda casa y todo. Sí, aquí es donde yo entreno todos los días de mi vida, así que podríamos bailar y ahí yo te muestro cómo bailar. Oye sí, pues vamos a ver a la Carlita en acción. Eso ya, papo. ¿Cuál es tu ritmo de baile favorito? Para que la gente sepa también. Yo creo que hay varios, me gusta hip hop, pero prefiero girly y reggaetón, a mí me encanta el reggaetón. ¿El reggaetón? Sí, a quién no, el reggaetón. Dale, dale. Oye, Carlita, ¿qué te hace sentir la danza? Me llena, me llena el alma, me hace tan feliz, como que es una vitamina para mí. Todos los días bailar, me alegra, es todo. Me encanta, es como una inyección de energía. ¿Tú alguna vez te has sentido discriminada en algún lugar con el tema de la silla de ruedas, venir a una clase, venir a enfrentarte como cualquier persona que quisiera enfrentarse a una clase? ¿Ha sido...? Sí, yo creo que al principio cuando entré a la academia, sí, yo creo que igual me puedo sentir muy mirada, muy observada, es como siempre me siento en realidad. Como que la gente, más que discriminar, como que se asombran de ver, es como guau. Miran, quieren saber. Y quizás no siempre es mala, yo igual a veces me tomo como así, como porque me miran tanto, pero yo creo que quizás es como asombro más que nada. ¿Cuál ha sido dentro del baile tu mayor logro, lo que tú has podido conseguir o los avances que has visto de todo este esfuerzo? Por ejemplo, cuando llegué de primera a Power o a toda la academia, yo no podía ni siquiera hacer como esto y me costaba mucho, me costaba mucho tener como las fuerzas en los brazos. Lo que es, por ejemplo, boom, los matices también, me costaba mucho verlo, como tratar de mantener un paso o mantener como esa fluidez, por decirlo así. Me costaba mucho, de hecho yo no entendía cómo mover las manos, tampoco me salían, todo me salía a plano. Entonces ahí fui adquiriendo como entrenamiento y conocimiento y ahora no, pues ahora tú me decís, yo lo hago y de hecho mis brazos son mis piernas. Entonces tengo que hacer claramente un trabajo doble, un esfuerzo doble, todo doble, entonces se tiene que ver bien marcado y bien limpio también. Yo quiero verte la acción. A ver, muestrame algunos pasos. A ver, por ejemplo, siempre me ha costado mucho hacer como boom, el... Como la profundidad. Sí, ta. Y también me gusta ese. Dale boom, porque ahí se nota. A ver, mezclamos los dos, a ver. Ya, a ver, vamos a salir. A ver, ya, el primero que te gusta es el boom y el segundo es boom. De ahí boom, porque ahí me gusta mucho que se note. Pero wey, la onda de la cara es como el boom, se nota. Sí, porque boom, se tiene que notar marcado. Boom. De ahí boom, cabeza arriba. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Mi mayor sueño es ser feliz completamente. Yo soy feliz, pero ser feliz ya totalmente con mi silla. Y en el baile también, porque yo me veo, me proyecto mucho con lo que hago en el baile. Quizás bailar con gente, no sé, como cantante más grande y que, no sé, porque se reconozca mi baile en la silla. Yo te agradezco a ti, muchas gracias por también darme la oportunidad de mostrar mi historia y de dar un gran paso para la inclusión, porque es bien importante. Ya estamos en un año, en una época en donde debe cambiar la mentalidad. Así que muchas gracias a ti y a usted. A usted, mi amor, por enseñar a nosotros que los límites solo dependen de nosotros. Así que con esto nos despedimos. Y recuerden que va a haber una gran sorpresita junto con la Carlita, porque se viene y vamos a demostrar en ese escenario lo que la Carla ha aprendido durante todos estos años. Porque en rojo, tu talento vale. En una época en la que sería bueno, sí, por supuesto, cambiar de mentalidad. Y aquí está la historia que ha escrito ella. Y que lo hace también en este escenario, porque en rojo, tu talento vale. Presentamos a Carla Fromentín. Carla Fromentín. ¡Suscríbete! 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 Pensando en qué, en qué rico fue, en qué rico fue, en qué rico, en qué rico. Ella me escribió después que la guayé, porque en mí mi línea preguntó si ya llegué. Si me gustó, ella quiere saber porque tiene curiosidad y quiere volverlo a hacer. La llamé por la cámara porque se quedó caliente, quiere que le enseñe lo que le dañó la mente. Es una loquita, de eso yo estoy bien consciente, y se quita la ropa y me modela frente al lente. Si le da trabajo, pues con ella voy, si me pide un beso, yo se la voy. No me estés buscando, que yo siempre estoy, viajando el mundo, pero de verdad yo soy. Y además, pues bebé, sigo aquí pensando en ti otra vez. Ya me fui de fe, de fin, pero sé, de prontito estoy de vuelta otra vez. Dímelo, se ha hecho. Que llegue a la casa, no me puede hacerlo, mami. This is a remix. Carla Fromentín. Carla Fromentín en rojo, tu talento va a la acompañada del staff de bailarines del clan. Se pone de pie el clan, el público también. Querido Hernán, sí, muchísimas gracias, querido Hernán. A usted, querida Carla, ¿qué tal, todo bien? Todo bien. Qué alegría más grande. Gracias, un honor estar acá y muchísimas gracias por la invitación. Ay, para los otros, por favor, Hernán, usted nos puede acompañar, ¿cierto? Sí. A ver si podemos ir al clan y conversamos un poquitito. Mire, aquí lo están esperando. ¡Ve pida, Carla Fromentín! ¿Qué pasa? ¡Bello, bello! Este escenario es muy importante para cada uno de quienes están acá, en el clan. Estamos en el Gran Rojo y usted estuvo en este escenario. ¿Tiene algún valor especial para usted este escenario? Sí, o sea, el partido es un honor estar acá. Nunca había estado en un escenario, así que estoy súper nerviosa. De hecho, estoy todavía... ¿Cómo no habías estado en un escenario? ¿Cómo? ¿Cómo no habías estado en un escenario? No, nunca. O sea, me he presentado con los... ¿Espacio? Estuve en la Teletón el año pasado, eso fue como lo más grande. Pero acá, no sé, estoy súper nerviosa todavía. Y ahí está mi amiga y están súper contentas. Mi mamá está chocha ahí adentro y... Ay, me emociona mucho, pero estoy súper contenta. Muchas gracias. Nosotros nos ponemos muy contentos y nos emociona mucho también, Carla, porque la verdad es que tú hablas, claro, de tu silla, pero en realidad estás hablando de algo que nos representa a todos, que son nuestros propios límites, son las limitaciones que nosotros nos ponemos. Tú en algún momento dijiste, me sentí estancada. Yo tenía que salir de ahí. Sí, muchas veces. Lo hiciste. Sí, lo hice. De hecho, me sentía muy estancada muchas veces. Yo soy actriz y estuve en un tiempo de frustración que no sabía qué hacer, no encontraba trabajo. Estuve así como, ¿qué hago? Entré al mundo del baile y me cambió la vida. O sea, estoy completamente feliz. He conocido gente maravillosa, me ha enseñado mucho y yo he crecido tanto como mujer y como persona que no doy más de felicidad porque es lo que más amo en la vida. Entonces, me quiero dedicar por siempre a esto. Y a las personas, y yo me voy a incluir ahí, a las personas que de repente nos sentimos estancados, o frustrados, que nos están viendo en este momento, al clan de repente, y también hay frustración acá, ¿qué le puedes decir? A ver, de partida, yo siempre lo digo en mis redes sociales y a mis compañeros de baile, que disfruten tanto sus piernas y lo que tienen, que no se frustren si no sale un paso, si se cansan tanto, si les duele la espalda. Yo sé que nos duele todo, a mí también me duele la espalda mucho, pero que aprovechen tanto sus piernas, porque yo me encantaría dar giro, me encantaría estar con mis piernas. Entonces, yo todo el rato, con los brazos, los brazos son mis piernas, entonces, que lo disfruten, si yo tengo la misma oportunidad acá, mostrándose delante de todo Chile, aprovechenlo. Porque no todo el mundo tiene esa oportunidad, entonces, que aprovechen vos. Es mucho más fácil quejárselo. Sí, yo también igual, muchas veces me quejo, pero es entendible, todos tenemos, somos todos seres humanos y todos tenemos nuestro tiempo, nuestro proceso. Así que, nada, feliz de estar acá. Gracias. Vamos, muchas que veíamos bailar. Hicimos el comentario acá, dice, no, parece que es verdad que se baila con el alma. Sí, yo ahora entregué mi corazón acá, le dedico todas las presentaciones a mi abuelo, que ellos son parte de mí, mi abuelo ya no está conmigo, pero se lo dedico, cada presentación que yo hago la dedico a mi abuelo y digo como Filo, la Carla, que a veces fue timia, yo en el escenario me transformo y yo soy otra. Y me creo, me curo el puerto porque yo puedo. Qué pasaste, muchas gracias, muchas gracias. Este es el primer capítulo. En el rojo, tu talento vale. Muchísimas gracias, Carla, qué buena fuerza. Oiga, y si aprovechamos el vuelito y hacemos mix musical, Carla. El mix musical. ¿Puedes acercarme?